Ahora fue en Tulum, donde policías protestaron para exigir uniformes nuevos y un incremento salarial, además de mejores condiciones laborales donde aseguran que las condiciones de las casetas están en condiciones infrahumanas y no cuentan ni con baños, sin mencionar que con el equipo que tienen es imposible combatir a la delincuencia. Recordemos que esta misma semana policías de Solidaridad y Benito Juárez hicieron lo propio con el tema del bono del Fortasec y la homologación de los policías. Por cierto, que este jueves comenzó a circular un audio donde supuestamente un comandante de la policía de Cancún incita a los policías a no esperar hasta el viernes la respuesta de las autoridades para sus peticiones, sino que adelantan el paro laboral pues consideran que no les pagarán dicho bono. ¡Gracias!